Para empezar a cantar Permiso pido primero Ahora les voy a cantar A tres grandes compañeros Por donde quiera paseaban En luvianos y en guerreros Oscar, Dionisio y Noé Eran amigos sinceros Nunca me lo imaginé Que ellos conocían el miedo El 18 de septiembre La muerte cargó con ellos Un sábado por la tarde Salieron de trabajar El grande le dice a Oscar Hoy vamos a descansar No vamos a ver las novias Las vamos a castigar Dionisio muy aguitado A Oscar se le acercó Si ustedes no quieren ir La culpa no tengo yo Quedense aquí camaradas Que ahorita me arranco yo Y un saludo Para la familia Cortés Y la familia Mondragón Se subieron en la moto Al fin se los convenció La muerte andaba rondando Muy cerca de San Simón Pero nunca imaginaron Que les jugó una traición Iban los tres muy contentos Sintiendo la adrenalina Al pasar por una curva Los tres perdían la vida Pecando a sus novias Y muy triste a sus familias Vuela, vuela, palomita Parar en aquel panteón Ya con esta me despido Amigos de San Simón De la familia Cortés También de los Mondragón El grupo, la juventud Los recuerdan con amor ¡Suscríbete al canal!